¿Conoces ya lo nuevo de los lavavajillas AEG? Mucho más eficientes y con programas por tiempo. Ahora sí, irás directo al grano. Su primera característica reseñable, una fabulosa capacidad de 13 cubiertos para incluir todo tu homenaje, regalándote así más tiempo libre. Dentro, un cesto superior para introducir el homenaje más pequeño. Añade estantes plegables para tazas y irregulable en altura a plena carga, facilitándote el trabajo. Por su parte, el cesto inferior cuenta con un borde más alto y varillas abatibles para objetos voluminosos o platos. En su display, gracias a los programas por tiempo, olvídate de nombres raros y quédate solo con los minutos exactos en los que tener tu vajilla perfecta. También incluye funciones como Glasker, que protege la vajilla contra posibles daños, o la extrahigiene para una limpieza total con cuidado higiénico. Este modelo está incluido dentro de la gama Ecoline de AEG. Más eficiente y sostenible, ahorra recursos gracias a su clase C. Y si hablamos de tecnología, con el brazo aspersor satélite clean de doble rotación, el agua llega a cada rincón con un alcance tres veces mayor. Además, a través de la apertura automática de la puerta en la última fase del ciclo, se aprovecha la corriente de aire natural para secar hasta los recipientes de plástico. Este modelo es un producto novedoso y de calidad que puedes encontrar en la Casa del Electrodoméstico, tu tienda online de confianza.